qué tal mis amigos de youtube les saluda Pazanoval en esta vez con otro vídeo tutorial más donde les voy a explicar cómo instalar los paquetes de idiomas para windows 7 servipack 1 cualquiera de sus versiones excepto pues la versión de windows 7 ultimate y enterprise que por defecto pues ya ellos traen la herramienta donde lo puedes actualizar automáticamente si antes puede iniciar con el vídeo tutorial y las descripciones completa quiero pues mandarle un abrazo muy especial a todos mis suscriptores ya tenemos 154 perdón 174 suscriptores la cual estoy pues muy agradecido con ustedes por suscribirse a mi canal en confiar en mi canal en los vídeos que subo y pues la verdad siempre estamos aquí anuentes a sus comentarios y sus pedidos a la cual después para mí son muy importantes y pues la verdad un abrazo inmenso para todos ustedes y gracias por suscribirse y pues igual estamos muy agradecidos por eso igual a nuestros seguidores en twitter que siempre están pendientes a nuestro tweets igual acá en mi fanspace le pueden dar like me gusten igual estamos actualizando subiendo documentos programaciones y pues dale like a nuestro fanspace twitter o suscribanse a mi canal ok continuando entonces con el vídeo tutorial de instalación de paquetes idiomas es muy básico es muy importante esto la cual es pues lo único que tienen que hacer es descargar los paquetes idiomas interesado a instalar en tu equipo tengan en cuenta de que tienen que tener muy importante saber qué arquitectura es tu sistema operativo si es a 32 bits o 64 bits tienes que tener esto importante para que a la hora de la instalación no te dé ningún error cómo vas a verificar qué arquitectura de sistema operativo tienes instalada y si es la versión service pack 1 pues es sencillo te vas a inicio propiedades de equipo y espera que cargue la ventana por defecto de aparecerte aquí y bueno te das cuenta aquí tenemos windows 7 profesional service pack 1 y si nos vamos aquí el tipo de sistema es sistema operativo 32 bits entonces esto nos da a entender de que tenemos que descargar el idioma de tu preferencia en la arquitectura 32 bits en este caso pues yo voy a hacer el ejemplo con el el idioma inglés y para que vean que esta es una descarga directa de los servidores de windows yo el link se lo dejaré en la descripción de mi vídeo del vídeo en mi canal para que tenga su descarga directa vamos a buscar aquí el idioma inglés para hacerle la descarga bueno vamos a seleccionar cualquier idioma vamos a ver portugués brasil si ven si le damos clic automáticamente no va a aparecer esta ventana donde ya nos da las opciones para guardar el idioma muy importante lo guardas en una carpeta pues que sea de fácil ubicación para ti yo le doy de cancelar porque la verdad pues solamente era para mostrarle a ustedes que los links están vivos y son directos ok una vez que ya tengan descargada todos los paquetes de de idioma que deseas instalar en tu equipo es muy importante se lo tengas en una carpeta pero lo tengo en esta carpeta me dice idioma y aquí este visualizador también se lo voy a dejar va a estar aquí en la misma descripción de la descarga el visualizador o vista lizador como se le quiera entender es el instalador o en la herramienta que vamos a utilizar para instalar en este caso el idioma ok lo único que tiene que hacer es doble clic le va a aparecer en la vista del administrador le dicen que sí y pues no va a abrir esta herramienta ok como pueden ver a veces va a aparecer en inglés o el idioma que ustedes quieran aquí en esta ventana pueden buscar el idioma de su preferencia y cambiarlo para que una mejor visualización ok una vez que ya tenga abierta esta ventana le puede ver que salen las diferentes opciones de inglés que ya tú tienes instalado perdón de idiomas que ya tienes instalado en este caso pues aquí te salen las herramientas de eliminar o cambiar o añadir idiomas en esta vez pues vamos a añadir un idioma si te das de cuenta da clic aquí y te va a aparecer automáticamente los idiomas que deseas instalar yo aquí tengo inglés para hacerle el ejemplo selecciono inglés y le doy abrir como ustedes pueden ver ya aquí empieza a cargar los paquetes de idiomas por defecto esta herramienta demora a veces demoran 20 minutos 30 minutos todo va a depender de requerimiento de tu sistema de tus herramientas de ram procesador y bueno que demora el proceso mientras tanto mientras el proceso demora pues no tiene ningún problema solamente esperes no tiene ningún problema como ustedes pueden ver ya mi idioma inglés me salto este error no porque ya yo tengo instalado el idioma y pues por defecto me va a salir de que no pues ya lo tengo instalado como ustedes pueden ver ustedes obvio que no le va a salir a este error vale una vez que ya tengan esto le dan reiniciar su equipo bueno y como ustedes pueden ver una vez ya terminado lo que es la instalación del idioma pues a mi por defecto me dio error porque ya lo tengo instalado pero ahora como ustedes pueden programar el idioma es de su preferencia vale como ustedes pueden ver aquí ya yo hice reinicio y si pueden ver arriba ya yo tengo todo en inglés si ven mira el menú está todo en inglés bueno el método para ustedes poder mover o cambiar de idioma es sencillo vale lo único que tienes que hacer es si quieres activar español le das donde dice cambiar idioma seleccionando acá español le das cambiar idioma ella dice de que cierre el programa y cierre el programa para reiniciar el sistema y bueno guarda todos sus documentos que tengan y para que guarden sus cambios y una vez que reinicen el equipo ya van a tener por defecto el idioma que seleccionar en este aspecto pues yo seleccioné español o cerrar sesiones y pues cuando le dan cerrar sesión van a ver que automáticamente ya tienen todas las características de su sistema en inglés o en el idioma de que ustedes hayan seleccionado en este aspecto y ve que sencillo es instalar este idioma al sistema sin necesidad de formatear sin necesidad de ir a un técnico tú mismo lo puedes hacer directo de tu casa pues así que amigos esto ha sido el video tutorial por el día de hoy ya saben si les gustó el video tutorial pulgar arriba o sea el suscriptor 175 o 176 bueno sucesivamente hasta que lleguemos pues una buena cantidad de suscriptor así que ya saben amigos pulgar arriba estoy en twitter las 24 horas no pueden escribir en mi twitter que lo dejaré en la descripción del video y bueno pues ya saben amigos suscríbanse pulgar arriba y nos escuchamos en otro video tutorial hasta pronto amigos